¿Quién te ha echado? ¿Quién te echó ya de la casa? ¿Ahí es el rojo que te echaron? ¡Trabajar! Mira, yo voy a regalar ¿Qué me vas a regalar para la boda? ¿Ah? ¿Qué me vas a regalar? No, mira, no, pásajos, no creas, son mentiras ¿Ah? Con solo que vayas es suficiente Bueno, claro, si me tomas en cuenta ¿Qué no? ¿Te dije? Claro, vamos a llevar al oso Vamos a estar en casa de un boda Y nos vamos a ir Un boda pequeño ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Quiero esa camisa ¿Qué tal? Mira, vamos a ir con un lado de voltear el vuelo Está ya bien de jodiendo Una que quiera pasar tranquila la tarde No hay que lavar la ropa, muy cortina la andar Sí, mira, ya va a su turno, espérate Que yo trabajo, no paso, ya la va igual que vos ¿Puedo a donde trabajar? Cuidado, miren ¿A dónde? Como que de construcción, trabaja viendo la ropa ¿Ah? No veniste mentira Bueno, pues me separo, gente, porque ahí sí ya no me gusta Bueno, pues ya estamos Ya estamos y aquí seguimos Disculpe, disculpe que lo deje ir, pero Siempre sale que parecer un parásito Como no soy mujer, no me saludas a ti, mamá ¿Ah? Ah, que es igual, pero ¿cómo estamos? ¿Qué es que le estoy dando la parla ahí? No, no seas sapo Porque yo no estoy dando la parla ahí Como no es trabajar, pedimos Ah, caballo, caballo Es para que no digas de que uno no trabaja Claro, miren ¿Dónde venimos? De vender, viene de De Corona, miren, ahí está, ve Corona ¿Y esta señal? Es peineta A ver, miren ¿Y dónde la llaste? Para acá ¿Dónde la llaste? Que dice que estaba sacando la ropa de los niños Ah, por eso Pues que decía ser sordo Es el que dijo Jajaja Que trabajé con la Shakira, dice ¿Ah? Trabajé con la Shakira, dice ¿Dónde se va? No se va No se va No se va Ni con el Matergon ni con la Matergon No se va No se va ¿Ves que aquí no echan broche? Ah, Coral, y Eddie Coral No se va Jajaja ¿Y quién ha subido a usar la paypal Porque ellos no quieren que me graben? No sé ¿Han subido a la paypal? ¿Cómo llaman la página? No, todo lo he visto bien Pero Entonces te han dado paja Si te dicen que te voy a ir de un solo Que el nombre Y el culano Si vos alijan todo el mundo No se va Claro Claro ¿O es que él sale diciendo que no es verdad? Ah, no, y no es él No es por qué será que Que usted ya es el video y no es él, dice No, no, pues sí Pero que no es por qué Que hagan estas cosas Porque usted ya ha hecho por eso Yo ni he hablado Ni media palabra he hablado yo Y esa no es su bola que sale en el video Pero, pero Pero yo no he dicho nada A ver si Es él pero no he dicho nada Es usted No, es usted Ajá Que Dios va, Chucky ¿Qué opina usted, Chucky, de eso? Solo me acuerdo de un déjà vu con eso No, claro Me recuerdo de esa cosa Todavía le enseñó el video Ah, no, pero que yo no he dicho nada Es que no sé No sé por qué hacen esas cosas No se conoce, dice Es que ya, miren, la tecnología está bien avanzada Y hace que usted haga Ahí está yo, hombre Eh, ahí ve mi Dios Vaya, ya no quiere que lo grabe Y no tiene ni media palabra, yo ¿Qué es así como es que sale su moja ahí? Ah, no, no, no La dejo eso, chucky La siempre a uno El HP 3 pelo Hablando ya No, ese es Pele Loca A lo bestia ¿Y qué está tocando o qué se dice? Se va a bajar, vengo mío No, no Está buena, está buena El Problemcito Quede usar Que es T znaczy Oredo, o mucha voz Y muy cómoda Qué vaya, miren Lo encontré Y aquí tengo a Cuart Before apoyo que tal bueno le digo cuarto apoyo pero de cariño oiga no voy a pensar mal pero para las personas que no conocen su nombre real puede decirnos usted su nombre real cuál es mi nombre rubén vaya que se llama rubén pero aquí en la plaza le pusieron de cariño no sé no sé cómo decirles un sobrenombre o qué pero yo a cuarto apoyo como surgió eso que le pusieron fuerte pollo bueno hasta ahorita no sé quién me puso ya ni se acuerda pero usted le agrada que le dieran fuerte apoyo no me lo mismo que me digan o no me digan pero para mí es una alegría vaya ya está y está por eso que nosotros de cariño le decimos fuerte pollo pero no vayan a pensar mal es más si yo aquí en la plaza pregunto no han visto a don rubén se me quedan viendo y me dicen y quién es rubén pero si yo les digo han visto a cuarto apoyo ahí ya está me dicen allá está entonces ya él ya es bien reconocido con este nombre bastante reconocido y qué tal como ha estado don rubén o don cuarto apoyo y qué tal como ha estado usted en la salud en todo porque siempre esa sonrisa que usted tiene mira esa energía que usted mantiene siempre me gusta de usted también su mamá y su mamá fue la primera bailarina que estuve de verdad se acuerda miren con ella bailé mucho así ahí me contó ella de todas las personas que se acercaron a bailar por primera vez ahí con mi mamá y su mamá es bien amigable todo vaya que bueno miren a un cuarto apoyo pues desde que yo lo andaba buscando porque a usted lo miran bastante verdad aquí a través de la plataforma desde youtube no solamente en mi canal lo ven bastante en otros canales de mis compañeros pero usted sabe ahí entonces la gente verdad los suscriptores este lo miran a usted lo admira lo aprecian y pues la madrina de mi canal lidia ochoa me dijo hágame el favor ahijada y búscame a cuarto apoyo que yo lo quiero bendecir me dice para que se compre ahí algo me dice que él necesita así que aquí le hago entrega de 20 dólares que le manda lidia ochoa esto me va a servir para comprar la medicina porque yo padeco de la diabetes ya que yo compro la jeringa cada mes y me van a servir para mi familia que usted parece de la azúcar en la sangre también y como hace para mantener eso me inyecto insulina hay con insulina hasta usted mire pues que yo también en este año me detectaron eso y por eso que estamos ahí haciendo dieta pero cuesta también su mamá también a ella por lo que pero mire ella el cuerpo no era así era más cortita y se acuerda el cuarto apoyo miren bien se acuerda de mi mamá como era mira un cuarto apoyo y este quítame una duda porque mi mamá me ha dicho algo mira hija yo me dice con esto de la diabetes cuando yo me encierro me quedo sentada y no hago mucho movimiento yo siento que me que me enfermo más entonces yo a veces me dice me pongo a bailar y eso y eso a mí me da vida usted que me puede decir de su cuarto bueno esa es una una medicina que hasta los doctores lo recetan que salga uno a caminar que salga el no enojarse porque si uno se enoja allí se le sube el azúcar y se le altera y entonces es bien peligroso porque yo ya cuando antes que yo era bastante violencia se me subía mucho al hospital iba a parar y me la estaban controlando con puro fuego por eso yo le digo a su mamá que que ella tiene que mantenerse no enojarse este caminar y tomar bastante agua y cuando uno tiene un subajoncito hay que tomar un poquito de gaseosa y eso lo anima uno lo reanima vaya ya bien para que las dos cosas son peligrosos el bajón y que le suba es como mantener verdad un equilibrio del azúcar ese otro ahí dijo un punto bien clave porque cuando uno se molesta uno se altera se le sube el azúcar y uno se enferma más en lugar de arreglar algo por eso que yo me vengo me vengo a extraerme a dejar el estrés vaya que bueno llego a comer porque yo vivo con mi hija se vive con su hija y viaja de este lejos y yo digo verdad porque usted tiene que andar con cuidado también hay que fijarse bien pero que me alegra verdad que usted siempre viene aquí a tratar de distraerse y de pasarla bien y eso es bueno de un cuerpo de pollo así que ahí está mirando y siempre lo siguen viendo a ustedes de lejos y pues ahí le manda la bendición a madrina así que gracias 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 bendiciones para usted